Luego de haber hecho un tour por la zona de Bávaro, hermosísima zona este de la República Dominicana, ahora es momento en Buena Noche de regresar al estudio y recibir a un artista urbano que tiene nuevo tema en este año. Y aquí te cuentan todos los detalles junto a Cristal Abreu. Recibimos a El Super Nuevo. Hola cariño, ¿cómo estás? Bienvenido a Buena Noche, bienvenido a la ciudad corazón, El Super Nuevo con nosotros. Buenas noches, buenas noches a toda mi gente de Santiago, buenas noches a todo el equipo de Buena Noche. Contento de estar aquí, como siempre, compartiendo con todos ustedes, agradeciéndole como siempre su apoyo a este servidor desde cero. Así que contentísimo, le mando un abrazo fuerte al cocodrilo, hace mi papá. Bendición a todo el equipo. Bueno, pues ese abrazo le acaba de llegar a nuestro capitán, porque está ahí conectado con nosotros. Super Nuevo, háblame de todo este tiempo de la pandemia. ¿Le has sacado provecho? Porque estamos estrenando este tema dándole. Bueno, ¿qué te digo? Mira, provecho, provecho que digamos así, 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 no. Porque tú sabes que ahora mismo la economía está un poquito frizada. Pero eso no significa que nosotros como artistas tengamos que detenernos, ¿me entiendes? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando a la gente lo que la gente quiere, que es música. O sea, tú sabes que independientemente de lo que esté pasando, hay un público que mantener y nosotros los artistas siempre le buscamos la forma, le buscamos la manera de cómo sacarle provecho a los malos momentos. ¿Cómo fue la química para esta colaboración? Bueno, mira, tú sabes que Kim West es un artista dominicano radicado allá en Estados Unidos y la colaboración se dio a través de Reyes, el cual me habló del artista. Y yo inmediatamente hablé con el artista, nos comunicábamos, le dije, oye, tienes que bajar para el patio para trancarnos al estudio, para hacer una vuelta. Y cuando llegamos al estudio, lo oímos naturalmente, fue una canción que salió natural, una canción muy, muy jocosa, con una letra bien limpia, bien comercial. Y creo que fue una química que funcionó muy bien. Tú como artista, ¿qué es lo primero que quizás tú miras o tú mides para hacer una colaboración con otro artista? El potencial, el potencial, el potencial, el talento, eso es algo primordial, en lo cual yo, eso es lo primero que yo me fijo, ¿me entiendes? Entonces, y si veo que no es algo que no quizás, que no es 100% de mi agrado, entonces yo lo que hago es buscarle la vuelta para que la vaina se dé bien. Pero es muy raro que yo con el artista que colaboro se sienta insatisfecho con el trabajo final que se haga, ¿me entiendes? Siempre le buscamos la vuelta y creo que de eso se trata, de buscarle la vuelta cuando uno cree que no hay solución. Entonces, háblame en silla, vamos a hablar del tema. El tema está trabajado por ustedes. ¿Quiénes más están colaborando ahí? ¿El videoclip también? Bueno, mira, la idea del tema es mía. El video lo trabajaron Ráfaga y Halcón Films, que fue lo que se encargaron de la producción del video. Es un featuring con King West, como mencioné anteriormente, artista dominicano, radicado en la ciudad de Estados Unidos. Y nada, tú sabes, trabajando, trabajando, dándole duro. ¿Y qué más tiene Supernuevo? Pues sabe que Supernuevo nos dejó a nosotros encantados con el tema de Superman sin capa. Y todavía, como que cuando mencionamos Supernuevo, automáticamente llegamos a ese tema. ¿Qué te digo? Mira, es que la canción Supernuevo sin capa es, ¿cómo decir? El hino nacional del país, ¿me entiendes? Una canción que, a pesar de que pase el tiempo, una canción que se mantiene ahí todavía vigente en la mente de todas las personas. Y tú sabes que ya yo, en lo que va de pandemia, he lanzado cinco, cinco canciones nuevas, con cinco videos nuevos. Tenemos ya la canción también con La Perversa, que se llama Ruling, que está muy bien colocada también en la calle. Y es una canción que, gracias a Dios, salió con buen pie. Mucho material, mucho trabajo, muchos videos, muchas canciones, mucha música. Es lo que hay. Lo primero que piensas hacer después que nos digan, somos libres, es verdad, esa es la palabra. Después que, bueno, pues todo esto pase y volvamos a la normalidad, porque va a ser así con Dios delante. Lo primero que pienso hacer, abrazar a mi familia, porque tú sabes que en estos momentos no se puede estar abrazando mucho, porque hay que cuidar a los más vulnerables, tú sabes que son los padres de uno. Muchos familiares también que están por ahí, que uno quisiera darle un abrazo y uno no puede. Así es. Porque tú sabes que este es un virus que uno no sabe cuándo lo tiene o cuándo no lo tiene. Así que cuando pase todo esto, eso es lo primero que voy a hacer. Darle un abrazo a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia. Y luego de eso, entonces, ¿ya hay algunos contactos para giras fuera del país? No, mira, antes de entrar la pandemia, teníamos planes de irnos a Europa. Y teníamos también planes de irnos a los Estados Unidos. Lo cual eso se vio interrumpido por lo de la pandemia. Pero inmediatamente todos estos pasos ya sería reobrigalizar lo que son las giras y los compromisos que hay por ahí que tenemos contado y que hay que resolverlos. Bueno, así es. Siempre agendando, reagendando todo lo de este año para el próximo año que hay que buscarse, la verdad. Mira, ¿qué te digo? Tú sabes que este año 2020 ha sido fuerte. Realmente la economía del país y de muchas empresas se ha visto afectada por el colapso también de las mismas, ¿me entiendes? Del mundo. Muchas personas desempleadas, no es fácil, la vaina está dura. No solamente del país, sino es una situación mundial que estamos viviendo. Mundial, claro que sí, claro que sí. Pero ¿qué te digo? Siempre dice un dicho, a mal tiempo, a buena cara. A los malos momentos hay que sacarle lo positivo. Así es. Y yo sé que después que todo esto pase, seremos nuevas personas con una mente más fresca, con una mente más decidida, se vemos más fuertes, no? Y además más. Y creo que esto dejó una lesión muy importante en el mundo entero. Así es. Eso sí es verdad. Súper nuevo. Invita a toda tu gente que te está viendo ahora a que disfruten del videoclip que está en las redes sociales. Mi gente, Lindo de Santiago, antes que todo, mi gente Lindo de Santiago, los quiero muchísimo. Gracias por siempre. Gracias por su apoyo incondicional que me han brindado desde cero. Los invito a que sigan viendo el video, dándole que está disponible ya en el canal de YouTube de King West. Y también está disponible en todas las plataformas digitales para que lo descarguen. Es una canción sumamente limpia, bien comercial. Es una canción que puede ser consumida por todo tipo de público. Así que los invito a que vayan y descarguen el audio para que lo tengan en su casa y la escuchen. Bueno, aquí nosotros, después de terminar ahora de hablar contigo, pues también lo vamos a disfrutar y todo el público de Buena Noche que está con nosotros. Así que muchísimas gracias por compartir. Un abrazo virtual. Te mandamos desde aquí y pronto esperamos por la ciudad corazón. Amén. Claro que sí. Mi gente de Santiago, espéreme pronto por allá cuando pase todo esto. Iremos a Santiago a dar un abrazo a Cocodrilo y a todo el equipo de Buena Noche. Así es. Muchas gracias y bendiciones y que siga en éxito tu carrera. Aquí en Buena Noche, pues vamos a ver y a disfrutar un poco del video. ¡Suscríbete al canal!